Sicarios asesinaron de varios balazos al campesino sucreño Gil de Jesús Silgado Silgado de 48 años en la vereda Santa Ana de Arauquita en el departamento de Arauca. La víctima era natural del corregimiento de Pita del Medio en San Onofre y regresaba de las labores del campo en su finca en donde lo mataron. En el barrio Tierra Grata de Cincelejo la policía capturó a Kevin Andrés Bernal Otero de 21 años que se movilizaba en una motocicleta y contra quien figuraba una orden de captura por el delito de hurto agravado, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía. Como manera preventiva y en el marco de la Semana Santa, la policía realizó en el corregimiento de Santiago Apóstol en la villa de San Benito Abad una campaña contra la extorsión, el abigeato y el microtráfico dirigida a toda la población de esa localidad. Además, construyeron espacios de socialización entre los menores.